Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de ahora les estaré enseñando cómo preparar chicharrón para pupusas. Acá tengo una libra de trocito de puerco sin hueso y sin grasa. Venían muy grandes entonces yo los corté más chiquitos. Acá tengo dos cucharaditas de aceite y aquí tengo tres dientes de ajo picado. Entonces lo primero que voy a hacer es poner a freír los dientes de ajo y cuando ya se me sufrían voy a echar mi carne en los dientes de ajo. Miren ya se me sufrieron mis dientes de ajo entonces ahora voy a agregar la carne. ¡Suscríbete al canal! La voy a sofreír hasta que cambie de color como un color dorado. Ok miren mis cucharones han pasado aproximadamente unos 10 minutos friéndose. Ya ven que ya están como dorados. Entonces ahora les voy a agregar agua. Aproximadamente dos tazas de agua. Y lo voy a tapar. Lo voy a dejar a fuego medio hasta que el agua se consuma. De 30 a 40 minutos. Miren acá les quiero enseñar mi carne. Todavía le falta. Se ha pasado cociendo como 20 minutos entonces yo lo único que voy a hacer es agregarle media cucharadita de sal. Bien poquito. Bien poquito porque después la vamos a condimentar más. La carne tiene que hervir hasta que esté ya blanda. No bien 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 blandita pero si tiene que estar blanda para que no nos cueste molerla. Si de esta agua se les consume y la sienten muy dura. Echen otro poquito como otra taza y déjenla ablandar más. Miren acá ya estuvieron mis chicharrones. Pasaron hirviendo como media hora. Ya la carne ya se ablandó. No me soltaron tanta grasa porque mis trocitos eran pura carne. No eran grasa. No traían grasa. Entonces ahora vamos a pasar a molerlos. Ok miren acá ya tengo mis chicharrones. Yo no tengo ni procesador de alimentos ni molino entonces lo voy a hacer acá en mi licuadora. Mi licuadora se mira así porque acaba de moler salsa. Aquí yo tengo un tomate, un pedazo de chile campana verde y dos rodajas de cebolla. Entonces esto se lo voy a echar aquí y lo vamos a moler todo junto. El tomate va a soltar su jugo pero siento que no es suficiente. Entonces para ayudar a mi licuadora yo le voy a echar media taza de salsa para pupusas. Ok y todo esto lo voy a licuar. Miren acá ya está friéndose mi chicharrón más. Lo probé y si estaba bueno de sal pero yo le agregué otro poquito de consomé de pollo. Una pizca de pimienta y una pizca de comino para que me quede un poquito pero poquito saladito el chicharrón. Porque el queso que le voy a echar es simple. Entonces si dejo muy simple esto me va a quedar insípida la pupusa. Entonces ahí lo prueban ustedes. Yo nada más le eché consomé, pimienta y comino. Lo prueban a su gusto. Ahorita que esté como doradito es que ya está. Ok miren acá ya estuvo mi chicharrón. Ya está bien seco, ya se frió. Entonces aquí tengo una libra de queso mozzarella rallado y lo voy a hacer en un bol así grande para que no me cueste revolverlo. Entonces voy a agregar mi chicharrón a mi queso. Ahorita como el chicharrón está bien caliente entonces no me va a costar revolverlo. Pero si sienten que el queso está muy duro y no lo pueden revolver. Le pueden echar un poquito de salsa o si no ponerlo al microondas. Ahorita ya solo lo voy a revolver. Miren este fue el resultado. Aquí ya le revolví el queso. Casi se me consumió todo el queso porque el chicharrón consume mucho queso. Acá ya estoy terminando de comerme mis pupusas. Las hice de masa de arroz. Si no saben cómo hacer pupusas, miren mi otro video. Lo voy a dejar en la descripción para que vean cómo hacer pupusas paso a paso. Esto fue todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.